¿Cómo es que un mundo de oportunidades complementa a la discusión que habías presentado anteriormente en Una utopía mexicana y el problema del poder? El primer libro de Utopía mexicana era un poco una travesura donde buscaba yo proponerle al presidente que frente al golpe que yo creía que se iba a dar contra la pared, aunque no sabía yo cuál iba a ser, que tenía una oportunidad enorme de decir, pues llegué hasta aquí, hasta aquí no funcionó lo que estaba yo proponiendo, ¿Por qué no hacemos algo distinto? Y lo que yo proponía era que asumiera el rol del líder en una transformación grande, donde el objetivo fuese darle certidumbre a todos los mexicanos, no como en el tratado, solamente a los inversionistas. Obviamente eso no prosperó y entonces luego escribió otro libro que se llamó El problema del poder, donde lo que explica es por qué no había pasado, cuál es la estructura del poder en México que hace tan aislada a la clase política que no tiene ningún incentivo, ningún interés en resolver problemas cotidianos a la población. Entonces cuando se publicó ese libro lo que el editor me dijo, ahora tienes que pensar cómo sí se puede o qué habría que hacer para que sí se pudiera. Y lo que este libro hice fue dos cosas, uno es analizar dónde estamos ahorita y qué tendría que haber o pasar para que pudiera cambiar la situación sin un liderazgo gubernamental y sin una crisis grande que sería otra posibilidad teórica. También propongo ahí, porque en un momento cuando estaba yo escribiendo Hillary podía haber ganado, que una posibilidad era que hubiera una presión enorme del exterior para forzarnos a nosotros a cambiar. Esto por supuesto ya pasó a otro nivel, pero yo creo que es un escenario que no hay que perder de vista porque algún día podría retornar. Y creo que hay muchos mexicanos que les gustaría ver algo de ese tipo. Pero lo que propongo en este libro entonces es primero un análisis de qué está pasando y segundo veo qué es lo que está haciendo la sociedad, qué posibilidades tendría. Y me encontré dos cosas, por uno que vemos todos los días que es la sociedad civil levantada en armas, analizando, criticando, proponiendo, atacando, cada quien con su estilo, su forma, algunas veces poco útil y poco promisorio yo diría. Pero por otra parte hay toda una efervescencia social en el nivel más bajo en la base de personas que no tienen la opción de estar gritando y criticando porque no tienen quien los oiga, pero que tienen problemas diarios muy, muy severos. Por ejemplo, donde los criminales se meten en sus pueblos y les quitan su sustento de vida, talamontes que roban o talan los árboles y le quitan la base de lo que viven las comunidades, o crimen organizado que se meten en las propiedades comunidades. Y ha habido infinidad de comunidades, infinidad. Me puse a ver Veracruz, Michoacán, Morelos y me encontré que había muchísimas comunidades en las que las mujeres sobre todo se han puesto los pantalones y se han dedicado a sacar a esos criminales de sus comunidades. Hay un lugar en Nayarit donde ya no ha habido un solo secuestro en más de seis años. Luego hay otro fenómeno terrible que es muchísimas mujeres también organizándose para buscar a sus deudos, a los desaparecidos. Y ha habido unas que se han convertido en verdaderas expertas en ADN, en procesos forenses, en la remoción de muestras de restos humanos. Es decir, cosas terribles que pasan, pero que han obligado a la población a resolver problemas que en un país serio serían potestad de un gobierno, de una autoridad. Pero no habiendo autoridad y no habiendo seguridad, es la comunidad la que lo tiene que hacer. Y lo que no está fácil es cómo de esos procesos que están ocurriendo en todo el territorio nacional vaya a haber una transformación social. Pero lo que creo, y en eso concluyo el libro, es que puede haber oportunidades ahí de que algo catalice un cambio transformador en el país. Igual puede ser benigno con líderes o liderazgos o organizaciones que quieran transformar al país para bien, que puede haber merólicos y toda clase de personas malintencionadas que lo que busquen es construir para oponerse, para hacer un cambio radical, para destruir al país. Entonces creo que ese es donde está esa trilogía, que capaz que se convierta en una cuatrilogía. En poco menos de un año, México va a tener una elección presidencial. ¿Cómo son útiles las ideas de Un Mundo de Oportunidades en este contexto? Bueno, lo único que es útil para fines de eso es el análisis, en todo caso el diagnóstico de lo que está pasando en México de hoy, que va a contracorriente de mucho de lo que está pasando. Yo no creo que México tenga un problema democrático. Creo que México tiene un problema de gobierno, que son cosas muy distintas. Y creo que si analizamos mal, si diagnosticamos mal el problema, no vamos a resolver nada. Vamos quizás hasta a complicar los problemas. Es decir, nuestro problema básico, como decía yo, es que no tenemos gobierno, que no tenemos autoridades que resuelvan los problemas cotidianos. No tenemos un problema de seguridad que nadie atiende. Tenemos una falta de infraestructura que no se está resolviendo. Tenemos un país rezagado en todas sus estructuras de decisión, porque no hay autoridades que estén actuando, porque tenemos autoridades que responden a intereses distintos, a enriquecerse, a ser candidatos, pero no a resolver problemas, no a mantener las calles en paz, no a pavimentar las calles, no a traer agua en mejores condiciones, no a ahorrar agua. O sea, a todas las cosas que normalmente un gobierno, sobre todo un gobierno de tipo municipal, debería estar encargado. Y eso tiene razones históricas, y es por la naturaleza centralista del sistema perista de antes, que para fines prácticos no ha cambiado, pero ya no existe la autoridad central que obligaba más o menos a responder a los problemas, por lo menos inmediatos, que se presentaban. Entonces, yo creo que lo primero que es importante es que el verdadero disputa de México es sobre el gobierno, no es sobre temas electorales. No es un tema de segunda vuelta, no es un tema de alianzas. Todo eso son posibles acciones, instrumentos para hacer cosas. Pero nuestro problema de fondo no es ese. Y eso lleva a que se esté disputando cosas equivocadas. La verdadera disputa es sobre si vamos a construir las cosas necesarias para que demos el paso hacia adelante, y las reformas que están en muchos casos muy avanzadas y que han servido a la población extraordinariamente bien, pero que muchos no lo notan, cortado de unos ejemplos, que demos el paso final para que todo el mundo se beneficie y lo goce y se dé cuenta. Y con eso me refiero a que el gobierno, repito, tenga incentivos para resolver los problemas de la población. Pero los beneficios se pueden ver en precios más bajos de cosas, de la ropa, de la carne, de la comida en general, de los zapatos, cosas que simplemente la apertura hizo. Hay cosas que no se van a notar si todo se hace muy bien en la energía o se hace muy bien en la educación, pues va a tomar 20 o 25 años de notarse, simplemente porque así son los ciclos, no por otra razón. Pero si vemos la telefonía cuesta menos, los celulares cuestan menos. Entonces, si hay beneficios inmediatos que ya hemos podido ver, lo que hay que hacer es dar el siguiente paso para que sean más baratos, para que sean más eficientes, para que la sociedad se beneficie y sea el centro de atención y no un problema al que hay que estar ahí más o menos ninguneando. Entonces, creo que en eso es un tema que el libro sí discute y que aporta, ponemos un elemento adicional a la discusión. Ya sobre el cambio propiamente de lo que tenga el país, es un libro, no puede hacer eso. Tenemos un fenómeno social de efervescencia. No creo que se vaya a presentar el año que viene, creo que estamos hablando de 10 o 15 años. Pero, por otra parte, sí es un tema que obliga a pensar qué es lo importante en una sociedad, porque eso cualquier día puede revertirse y convertirse en un problema mucho más grande del que cualquiera se imagina. Esperamos la cuarta parte entonces. Solo recordarle a la gente que encuentran y descargan el libro, tanto en español como en inglés, en la página de Wilson Center, de México Evalúa y de CIRC. Muchas gracias Luis. Gracias.